Para mi es un orgullo, mi color ya mezclado Tengo el pelo, el pino, piel, canela, gruesos, los labios Y hasta donde entiendo soy el resultado Del semen con ovulos desde quien sabe cuando Mi jefa es medio bajita, mi jefe no es muy alto Soy hispano por la fuerza pero en mi sangre cargo Evidencias de las razas que una vez ocuparon Casi toda esta tierra que fueron usurpando Mi papá es de guerrero, yo nací michoacano En eso comparto herencias con un pueblo cercano Como mi madre les digo que nací michoacano Me cruzan hilos en plata desde que eso ha pasado Caracol que al viento suena, maizo y tomate Con lo que de acá robaron, llevan su estandarte De primer mundo educados y brillantes Si no fuera por nuestro oro no serían insalvajes Son tan salvajes Son tan salvajes Eran salvajes Fueron salvajes Somos salvajes Son tan salvajes Son tan salvajes Son tan salvajes Hecho Fin Gracias.